hola amigos como están bienvenidos a carrasco 26 gamers aquí con un nuevo capítulo de uncharted el reino de los ladrones como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays si son nuevos en el canal bienvenido los invito a suscribirse dejar sus comentarios y compartir el el viejo mercado debería estar por aquí encuéntrenlo vamos 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 está por aquí abran los ojos muy bien continuamos y aquí estamos con el quinto capítulo de esta serie vamos a agarrar esta bombona lanzársela ahí y dispararle ahora sí agradecido como siempre con el apoyo que le están brindando a esta serie fuera uno ok vamos a recuperarnos un poco y conseguir balas estamos falta de balas aquí hay granadas también importante muy bien recuerden que seguimos buscando pistas para conseguir el tesoro de marcopolo acompañados con chloe estamos por acá para dicho también para mandarles saludos a miniel 12 reyes quien dejó su comentario en el capítulo anterior de uncharted así que de igual manera los invito a que dejen sus comentarios compartan el vídeo y bueno me apoyen con ese buen like ok mientras seguimos avanzando por acá vamos a x de una vez y caemos aquí perfecto círculo para dejarnos caer y continuamos bien estacionado investigando un poquito de este segundo juego de uncharted es uno de los más largos bueno ya ustedes ven nada más la cantidad de tesoros son 100 uy aquí tenemos a uno va a salir de él perfecto helicóptero no nos ve no vamos a bajar por aquí para ver que arma es esta vamos a subir a una fal vamos a quedarnos con ella a ver qué tal es ok bajamos acá por la tubería uy vamos a cubrirnos despejen las calles ok se fueron y vamos a buscar el tesoro en este capítulo solamente hay un solo tesoro que está aquí que se llama la reliquia extraña la número 23 y la única de este capítulo muy bien ahora si seguimos con la historia uy casi me caigo perfecto vamos por aquí por donde pasaron ahorita como decía este lo podemos matar en sigilo ok vamos a agarrar las granadas importante aquí hay unos cuantos más balas vamos a comenzar lanzando granadas vamos a lanzar una aquí perfecto por aquí no sigue vivo bueno comenzó la acción uno menos hay uno arriba también aquí hay dos abajo ok cayó ese ahí cae cae ganadas bueno por eso no explotan con la granada ya se cayó y también por quererte cubrir ahí o con la pistola que tengo más precisión ok me queda el de allá lejos para ver dos, me quedan dos ok, primero contigo muy bien muy bien ok, ya le doy a este no, todavía está vivo eso maté perfecto, me queda uno allá pero me estoy quedando sin pila sin balas, perdón, que sin pila ajá viene este con el escudo como me deshago de él bueno, si es como en otro juego tengo que dispararle a los pies uy, vamos a salir primero es el del escopete listo voy a ponerme de este lado no, por aquí no por aquí pero es que tiene escudo y de paso tiene una fal me está disparando con una fal o sea que no la tengo fácil ah, mira, que hay bombona voy a decirle, puedo lanzar una a los pies, a los pies no, estoy casi muerto no, 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 no vamos a levantir la bombona salte de ahí tengo que recuperarlo no, vamos a cubrirnos otra vez por acá atrás disculpen si me estoy tardando con este pero es que no sé muy bien no ajá, ahora sí déjalo fiel está casi listo no, no lo puedo atacar para ver no, no lo puedo atacar así ajá, nueva oportunidad te voy a agarrar de una vez la bombona y se la voy a explotar ahí viene perfecto fuera de una vez el del escudo cúbrete vamos a comenzar por este exacto ok, cayó uno, cayó otro me queda nada más este de aquí ok no hay más nadie, ¿no? vamos a buscar balas entonces esto sí es importante, las balas no, aquí había uno agarramos balas agarramos balas ok, ya vamos a cubrirnos aquí con el escudo mientras tanto a salir de esto uy, ese no fui yo ajá, llegó Chloe vamos a escuchar parece que siempre soy la que salva tu trasero bueno, es un trasero que vale la pena ajá 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 es eso una antigua daga ritual tibetana en tu bolsillo o tal vez es solo que me alegro de verte ajá ajá así que esto es la clave de todo así es el pasaporte de Marco Polo a Shambhala ¿qué hacemos con ella? ah la verdad, no tengo idea bueno pero sé que la Saravich no llegará lejos sin ella yo no lo subestimaría él y Flynn han estado arrasando con esta ciudad y habrán destruido decenas de templos bien, ¿qué hacemos ahora? Nate odio cuando haces eso mira esto ¿ves este símbolo? mira allí bien, veo la similitud ¿qué significa? que ya sabemos como Marco Polo encontró la siguiente pista el templo que buscamos estará marcado con este emblema ahora lo único que falta es hallarlo ¿te das cuenta de que hay literalmente cientos de esos templos en la ciudad? sí, pero si encontramos un punto elevado hallaremos nuestra aguja perdida en el pajar correcto hay un hotel no muy lejos de aquí jajaja Chloe, no es el momento me refiero a que es el edificio más alto de la ciudad bien, claro, sí, eso, eh, bien pensado sígueme sí bueno, después de esta cinemática vamos a continuar no sin antes agarrar balas y me voy a caer con el fal creo que más estable que el AK voy a agarrar aquí esta no la voy a agarrar por acá no hay más nada y bueno, vamos a andar con la micro vamos a acercarnos aquí a Chloe a ver qué nos dice qué mal está trabada espera aquí, veré si puedo encontrar un camino que hay una magnum, vamos a quedarnos con ella entonces seguir avanzando vamos a subir por acá para buscar ese otro camino ah, pero ya va, que hay balas ok, ahora sí subimos otra vez acá comenzamos el parkour no, me volteé ok, ahora sí saltar acá a esta parte de aire acondicionado ok, allá es donde tenemos que llegar, al hotel ya mire el hotel no pega un solo brinco para allá ok, ahora sí aquí le damos a X saltamos al frente muy bien de aquí uy, no, no, no por acá arriba saltamos saltamos ahí viene gente vamos a dispararle desde aquí para que se acerquen clic ahí está allá me vieron fuera uno ya te voy a abrir, ya va déjame bajar no, tiene un candado, ya me di cuenta voy a doblarlo aquí porque me están matando ah, llegó otro del escudo ah, llegó otro del escudo a ver cómo lo puedo ok, ahí le di no, aquí estoy listo no, que va me cuesta acabar con estos que tienen escudo vamos a repetirlo saltamos aquí muy bien espera que se acerquen están aquí en algún lado ahora sí dos menos tú no sabes qué pasó tú tampoco ya déjame decirle puedo dar desde aquí el del escudo no, no le puedo dar vamos a bajar utiliza la fal esto se acabó bueno, pero no quiere avanzar ahora sí ah, pero la fal le pega vamos a descargárselo entonces ajá, ya caí usted ok ya sé con qué matarlo con la fal ya puedes entrar, Chloe cayó uno, me queda este que está acá listo con la magma la fal la había abandonado mira, aquí hay otro cayó uno ya puedes entrar sí, más o menos ajá vamos a agarrar balas me quedo con la microbus y ya de la magnum me queda una sola bala ok amigo, qué pena que tengas que sentarte en algo tan hermoso aquí tienes, no digas que nunca hago nada por ti muy bien, vamos a seguirla ok, esto está bloqueado aquí, vamos a agarrar la defender ok, ahora volvemos a agarrar la micro y avanzamos vamos vamos, por aquí vamos, por aquí bien cuando quieras no quiero parar un asunto eso fue caballeresco, ¿no? sí bueno, avanzamos y llegamos aquí tiempo desesperado el capítulo 6 que va a quedar pendiente para el próximo yo por aquí me voy a despedir recuerden si les gustó este capítulo por favor me ayudan con ese buen like con ese buen me gusta dejar sus comentarios y compartan el vídeo, ¿ok? nos vemos en el próximo de Uncharted gracias y adiós y y y y y y y